Ven a pasear Y algo le ha ocurrido Él está muy mal Le encontré llorando Intenta caminar Pero sin lograrlo Oí su corazón Palpitar despacio Dime dónde está Tengo que ir a verle No puedo creerlo Esto no es verdad Todo fue por mí Yo tuve la culpa Sin ningún motivo Con él discutí No pienses así No tienes la culpa Todo fue un error Era un día de lluvia Y algo le cegó En aquella curva Deja de llorar Quédate tranquila Vete junto a él Que te necesita Y dale tu amor Le darás la vida Háblame mi amor Que ya estoy contigo Yo te necesito Dame tu perdón No podré vivir Eres mi esperanza Si ahora tú me faltas Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No podré vivir No podré vivir Y algo le cegó Quédate дерев 친 Que tu eres Y algo le cegó Y algo le cegó Embrac Y algo le cegó Yl gro